Nada está bien, tú ya no estás Y el teléfono no quiere sonar O fuiste tú quien lo olvidó No sé qué hacer para ignorar Que a ti se te hace fácil olvidar Te diste tú, no quedé yo Y disfracé lo malo de casualidad Y te he inventado en tus mentiras la verdad Viví mis sueños hasta que me dijiste No te quiero más Y sin mirarme dices que te vas Y duele porque no me quedo nada Y el domingo me grita que no estás Quiero llamar o mejor no Mejor te canto esa canción Que te jura que te voy a olvidar Aunque al final yo sé que no Poco a poco entenderé que era un plan Y disfracé lo malo de casualidad Y te he inventado en tus mentiras la verdad Viví mis sueños hasta que me dijiste No te quiero más Y sin mirarme dices que te vas Y duele porque no me quedo nada Y sin mirarme dices que te vas Y duele porque no me quedo nada Todo te doy Y no me alcanza para ti No tengo nada más que dar Como me duele no ser suficiente Y nunca voy a dejar de extrañarte No voy a mentir Eso lo dejo para ti No tienes nada que explicar Yo ya vendí que no soy suficiente No tienes nada que explicar Como me duele no ser suficiente Como me duele no ser suficiente